Quiero alabarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey El rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey El rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey Nos unimos a través de este canal A TV Familia Canal Claro 906 Movistar Amén Radio María Teleaguadas Youtube Facebook Y Whatsapp También las personas que nos ven Por diferentes medios Como es en Estados Unidos México México Argentina Oramos por ellos Y en especial Por los que pasan Por tormentas Y dificultades En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Con tu Espíritu Hermanos para celebrar Hoy viernes esta Eucaristía Pidamosle perdón al Señor Por nuestras faltas Hay tanto amor de su parte Pero también hay tanto egoísmo De nosotros para con él Por eso digamosle Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve la vida eterna Amén Perdón Jesús Perdón Perdóname Señor Yo sé que débil fui Te herida y te lastimé Perdóname Perdóname Señor Más hoy en tu misericordia Quiero descansar Sé que tu sangre Sé que tu sangre me puede limpiar Con arrepentimiento En mi corazón Me humillo Y te pido Perdóname 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 Para que merezcamos Para que merezcamos alcanzar La herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía De Ezequiel Así dice el Señor Actuaré contigo Jerusalén Conforme a tus acciones Pues menospreciaste el juramento Y quebrantaste la alianza Pero yo me acordaré De la alianza Que hice contigo Cuando eras moza Y haré contigo Una alianza eterna Tú te acordarás De tu conducta Y te sonrojarás Al acoger a tus hermanas Las mayores Y las más pequeñas Pues yo te las daré Como hijas Mas no En virtud De tu alianza Yo mismo Haré alianza contigo Y sabrás Que yo soy el Señor Para que te acuerdes Y te sonrojes Y no vuelvas A abrir la boca De vergüenza Cuando yo te perdone Todo lo que hiciste Oráculo del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Has cesado tu ira Has cesado tu ira Y me has consolado Has cesado tu ira Y me has consolado Él es mi Dios Y salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza Y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo De las fuentes De la salvación Has cesado tu ira Y me has consolado Dad gracias al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos Sus hazañas Proclamad que su nombre Es excelso Gracias a tu ira Y me has consolado Tañed para el Señor Que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos Habitantes de Sion Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Has cesado tu ira Y me has consolado Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Se acercaron a Jesús Unos fariseos Y le preguntaron Para ponerlo a prueba Es lícito a uno Despedir a su mujer Por cualquier motivo Y le respondió No han leído Que el creador En el principio Los creó Hombre y mujer Y dijo Por eso Abandonará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán Los dos Una sola carne De modo que ya no son dos Sino Una sola carne Pues lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés Darle acta de repudio Y divorciarse? Él les contestó Por lo tercos que son Les permitió Moisés Divorciarse de sus mujeres Pero al principio No era así Ahora les digo yo que Si uno se divorcia De su mujer No hablo de impureza Y se casa con otra Comete adulterio Los discípulos Le replicaron Si esa es la situación Del hombre con la mujer No trae cuenta Casarse Pero él les dijo No todos pueden con eso Solo los que han recibido Ese don Hay eunucos Que salieron así Del vientre de su madre A otros Los hicieron los hombres Y hay quienes Se hacen eunucos Por el reino De los cielos El que pueda con esto Que lo haga Palabra del Señor Bueno mis queridos hermanos Y hermanas En el Señor Jesús Hemos escuchado este texto Del Evangelio de San Mateo En el capítulo 19 Del 3 al 12 Ya se alusiona A la vida matrimonial Pues desde el tiempo de Jesús Ya veíamos Las falencias Que hay en la relación De familia Las dificultades que hay Esto no es ahora actual Ni podemos decir Que las crisis son Ahora No Son desde hace tiempos Y yo podría decir Que es necesario En la vida De noviazgos De los novios Pues Conocerse Y conocerse Y escucharse A veces Conocemos a alguien Y a los tres meses Ya queremos O quieren formar un hogar Se desea formar un hogar Y vemos todo Como a color Todo es bonito Porque hay un auto Porque hay un trabajo Porque hay una economía Y se nos olvida Que la vida del matrimonio Muchas veces Se vive a blanco y negro Es decir También hay dificultades Yo los invito Para que pensemos Un momento Que familia tenemos Que tipo de familia Estoy formando Con mis hijos Con mi esposo Con mi esposa Y quizás Cuantas personas Me están escuchando Y dirán Pues padre No nos hemos casado Porque Nos falta unos pesos Para hacer una boda Quizás la que siempre he soñado O tengo miedo En fin Pueden existir Mil motivos Para no querer casarnos Pero si yo tengo Un encuentro con Cristo Y tengo un encuentro real Con la palabra Y estoy En ese camino De santidad Es probable Que Esos miedos Y temores Pues se vayan A ir venciendo Y Busquemos La voluntad De Dios El matrimonio Es un don Y estamos más seguros Que es un don Que hay que pedir Y hay que pedirlo De ambas partes Porque cuando se casa Una pareja Se casan dos familias No un hombre Y una mujer Se casan dos familias Totalmente diferentes Absolutamente diferentes Así se conozcan Desde niños O jóvenes O desde el tiempo De la universidad Hay una clave importante En la vida matrimonial Y es trabajar La oración La vida sacramental Y sobre todo Yo diría El perdón En la vida de pareja Se tienen que perdonar Todos los días Por la mañana A mediodía Por la noche Y después de levantarse También tenemos que perdonar A esa persona Porque ronca terriblemente Y no lo sabíamos Entonces Eso hace parte De la relación Perdonarnos Perdonarnos Y aprender A escuchar al otro Que es de las cosas Más complejas Porque uno dice Háblame Pero cuando me estás hablando Yo ya tengo Esa cizaña Diría Esa imagen De fariseo De interpelar al otro De juzgarlo De acusarlo Que es lo que hace hoy Este grupo de fariseos Con Jesús Es importante En la vida de pareja Repito El diálogo Es muy importante Aprender a escucharse Pero también Aprender a escuchar La voz del Señor Conozco parejas Que dicen Vivir muy bien Y gloria a Dios Hasta que se fractura Se fracturan por un hijo Que entra en las drogas En el consumo de las drogas O porque Entra otra pareja Otra persona En esa relación Hablemos pues Concretamente De las infidelidades Y cuando hay una infidelidad No significa Que no se ame la persona Es porque Se está manifestando Que falta Algo en ese hogar Hay vacíos Y ninguno Puede llenar Los vacíos De otra persona Ni tú Ni yo Ni el hombre Ni la mujer Pueden llenar vacíos Que solamente Dios Puede llenar Que es lo que a veces Pretendemos Llenar los vacíos De la otra persona Con un auto Con un celular Con una casa Con un televisor O con paseos Pensamos que viajando E ir a la costa Ya se solucionó El problema No Tenemos que sentarnos Y ser conscientes Y entender Que los vacíos Que yo tengo Aunque tenga Una familia muy numerosa Aunque esté En un estadio Esos vacíos Solamente Jesús los llena No es fácil No es fácil Llenar esos vacíos Es de mucho trabajo De todos los días Aprender a llenar Los vacíos Que Dios Tiene para mí Son espacios para Él Si yo pretendo Llenar esos vacíos Con mi familia No Claro que mi familia Es muy importante Mi hogar Es el más bello De todos Y así lo tengo que ver Pero repito Tengo que aprender A entender Que hay espacios Que solamente Dios Y la oración Pueden sanar Cuando me encuentro Con una pareja De algunos años Veo que hay heridas Pero también Cuando me encuentro Con los novios Entiendo que ellos Desconocen La historia De cada uno Solamente vemos Las cosas bonitas De cada uno Sin aterrizar Y repito Y ver nuestra película A blanco y negro Yo conozco a alguien Tú conoces a alguien Y vemos una apariencia Unas imágenes Vemos lo bonito Diría algún autor Que El noviazgo Es como una copa De champán Que dura seis meses Pero después De los seis meses Se acaba la borrachera Y se da una cuenta Del guayabo Con el que se metió Por eso pidamos A ese señor Que nos ayude Que ayude A fortalecer los hogares Y repito Crisis Han habido toda la vida Que se separaron Cuatro o cinco familias Eso no es nada Porque cada ocho días Se casan también Veinte parejas Y tenemos que orar por ellos Les invito pues Para que en este viernes Oremos por las familias Y recemos el santo rosario Una familia Debe rezar el santo rosario Sin el rosario Nos fracturamos Nos herimos Y el rosario Debemos entenderlo Nos llena de mucha humildad Si en una familia No hay el rezo Del santo rosario Tengo que decirles Concretamente Falta humildad Para entender Las falencias Fragilidades De la otra persona Que me acompaña Amén Levanto mis ojos A los montes De donde me vendrá Al auxilio El auxilio El auxilio me viene de ti Que hiciste El cielo y la tierra No permitirá No permitirá Que resbalen mi pie Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No permitirá No permitirá Que resbalen mi pie Pues mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme No duerme Ni reposa Mi guardián Sea agradable Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta complacido Señor Las ofrendas de tu iglesia Que tú mismo Nos has dado Y que tu poder Convierte en sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente y eterno Porque tú eres El Dios vivo Y verdadero Y el universo Está lleno de tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado La huella de tu gloria En el hombre Creado a tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con su trabajo cotidiano En el proyecto De la creación Y le das tu espíritu Para que sea Artífice de justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno de tu alabanza Santo, santo, santo Señor de gloria Y majestad Toda la tierra Está llena de ti Hosana Hosana Bendito nuestro Dios Bendito aquel que viene En el nombre del Señor Hosana Hosana Bendito nuestro Dios En este momento Vamos a poner aquí en el altar Nuestros sacrificios también El matrimonio Es un sacrificio Constante, diario Los hijos El trabajo También nuestras enfermedades Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado Su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Dios mío Yo creo Adoro Espero Y os amo Y te pido Perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no os amen De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Conmemoración Mía Señor Jesús Con el poder De tu sangre Fortalece Mi familia Sana Señor Las heridas Que hay en sus corazones Sana Jesús Las heridas Los dolores Rencores Envidias Sana Jesús Con el poder De tu sangre Nuestras familias Sana Jesús Los niños Víctimas De las separaciones Señor Sana sus corazones Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Su muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Celebrar ahora En memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Gonzalo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Recuerda Tus hijos A quien llamaste De este mundo Tu presencia Concebele que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Inmaculada Madre de Dios Y madre nuestra San José Los apóstoles Y los mártires San Francisco De Asís Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amor sanador De Jesús Toma posesión De mi familia Amor sanador De Jesús Toma posesión De mi familia Hoy en la actualidad Existen muchos tipos De familia Vamos a orar Por toda Esta Situación Que vivimos El hecho De compartir Ya con alguien Esa persona Se convierte Para mí En hermano Y en familia Oremos Por la convivencia Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como un cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedanos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda maldad Y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concebele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Dense fraternamente El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Dadnos paz Dadnos paz Dadnos paz Para el mundo Dadnos paz Dadnos paz Dadnos la paz Levantar una familia Educarla Es posible Lo más difícil Es que la familia Permanezca unida Ofrezcamos esta comunión Por las familias Que hoy pasan Dificultades También económicas Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero la palabra tuya Bastará para sanar Amor sanador De Jesús Toma posesión De mi familia Amor sanador De Jesús Toma posesión De mi familia El cuerpo Y la sangre de Cristo Me guarden Para la vida eterna Amén Y el cuerpo Y el cuerpo El sangre de Cristo Amén Amén Que ninguna familia Comienza en cualquier De repente Que ninguna familia Se acabe Por falta de amor La pareja Se aluno En el otro De cuerpo Y de mente Y que nada Y que puedan vivir Sin temer Lo que venga después La familia Comienza Sabiendo por qué Y dónde va Y que el hombre Retrate la gracia De ser un papá La mujer Por las familias Amén Bendecido Señor La mía También Oremos Que la comunión En tu sacramento Nos salve Señor Y nos afiance En la luz De tu verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Consagremos a nuestra Madre del Cielo Diciendo Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba Y que el afecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Toda vuestra Oh Madre de bondad Guardadme Defendedme Como hijo Y posición vuestra Amén Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta que me pongas En paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Si me desamparas Que será de mí Santo ángel De mi guarda Ruega a Dios Por mí Amén Recordemos Que uno de los patrones En la vida De la familia Del hogar Del matrimonio Es San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Y envía Tus santos ángeles San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Y envía Tus santos ángeles El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con la alegría De saber que nos hemos fortalecido Y el Señor Pueden ir en paz Que tengan todos Un santo día En el Señor Gracias Padre María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Lévame Muy cerca de Él Y allí me quiero quedar María mírame María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Y allí me quiero quedar De la mano llévame